¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Hola, Flor. ¿Cómo está, Fede? Buenas tardes a todos. Siempre desde la redacción del diario La Voz del Interior. Ahora a las 19 por el 12, nuevo horario. Más lindo. Sí. Nos gusta más. El calor sigue, pero nosotros nos vamos corriendo un poquito más para arriba esperando el invierno. Que venga el fresco. Vamos a esperar también que nos dé algunas definiciones a alguien que está invitado nuevamente en Voz y Voto. Y que, bueno, es un protagonista central del año 2023 en Córdoba. Quiere ser candidato a gobernador. Tiene que definir esa posición en Juntos por el Cambio. Y nos va a contar cuáles son las novedades porque viene la semana, me parece, de definiciones. Exactamente. Está con nosotros Luis Juez, el senador nacional. Hola, Luis. Hola, bienvenido, Luis. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya definieron que la semana que viene, según lo que se difundió esta semana, se van a conocer los resultados de dos encuestas que van a llevar adelante y que van a establecer quién va a ser el candidato a gobernador. Al menos esa va a ser la certeza que van a tener los cordobeses. Después se verá el otro. Pero el nombre del candidato va a estar la semana que viene. Sí, ni bien terminemos la muestra y podamos evaluarla. Y a partir del resultado poder determinar qué es lo más conveniente para el espacio, para la provincia, para la posibilidad de tener el mayor nivel de competitividad. Hemos logrado con Rodrigo, yo lo vengo diciendo, me han escuchado repetir talartazo, nosotros desde junio del 2021 que armamos una fórmula y una lista extremadamente plural para enfrentar los aparatos partidarios de Juntos por el Cambio, ganamos la interna, fuimos la general, venimos trabajando en conjunto. De hecho, que este programa he venido acompañado con él porque nos vamos a una recorrida que tenemos en el interior y lo venimos haciendo. O sea, esa hipótesis, esa idea de querer partir el radicalismo y querer hacernos enfrentar, que el perónimo ha insistido y va a insistir en el marco de su desesperación, va a fracasar. Va a fracasar porque hemos acordado con un altísimo nivel de responsabilidad cívica para buscar una mecánica que nos permita tener el mejor nivel de representatividad, el más competitivo y la mejor propuesta para los cordobeses. Pero una vez que se conozca el nombre, lo demás se va a negociar después o se establece que el que pierde en la encuesta acompaña. Claro. Bueno, vamos a ver, lo vamos a valorar. Todos los escenarios están abiertos, todos, absolutamente todos. Está abierto a que el análisis sea lo suficientemente esclarecedor para ver cómo paramos el mejor equipo en la cancha para enfrentar un aparato monstruoso. Creo que vamos a compartir el programa con algún dirigente. El perónimo siempre hizo lo mismo en los últimos 24 años, ahora lo hace desembosadamente producto de la desesperación. Intenta robar, vamos a traer de acá, de allá, ya lo nuestro es más amplio, es un proyecto, un proceso. Mentira, mentira. El perónimo te abraza como el oso en el bosque, y después no te deja un hueso sano, después te suelta. Pero bueno, por primera vez, y hoy lo leía, leía esta semana una nota de Mariano en la Voz del Interior, que decía, por primera vez el perónimo va a enfrentar a Juntos por el Cambio. Y es todo un desafío para nosotros, pero también el perónimo no ha podido lograr, por lo pronto hasta ahora no ha podido lograr, fragmentarnos, dividirnos, fraccionarnos, y eso también es un potencial que nos va a permitir mirar la continente electoral con otra mirada. Ahora, Luis, ¿está garantizado que en estos próximos días, esta semana, sale la definición? Porque nosotros hablamos hace tres semanas, cuatro semanas ya, en este espacio, y planteabas que le estaban dando una ventaja al peronismo con la indefinición. Entonces, recién Fede te preguntaba, bueno, la semana que viene hay candidato a gobernador confirmado del espacio, y no decías la semana que viene. ¿Eh? ¿Se han dado ese plazo? No, no, el plazo va a ser una vez que tengamos los resultados y la evaluación del proceso. Pero, ¿hasta cuánto se puede postergar? Pero también nosotros estamos evaluando, la verdad que cuando hablamos la última vez con ustedes, que fue en la asamblea legislativa... En la apertura de sesiones, exactamente. ...el primero de febrero, en la apertura de sesiones, la verdad que pensamos que era inminente, que el gobierno ahí comunicaba la fecha electoral. Y esto también, hay que decirlo, en el único... Recién me preguntaban ahí, hablaba en la presentación, debe ser uno o dos programas políticos que tiene Córdoba. Este es el más importante. Córdoba, Córdoba, una provincia casi de 3 millones 870 y pico de mil, habitantes conforme el último censo, una provincia por excelencia, cuna de la política... Dos programas políticos, estoy hablando del programa más importante, la política cordobesa, y la verdad que ese día yo pensaba que era inminente que Córdoba y el gobernador anunciaban la fecha de la elección. No lo anunció, después de 24 años, hasta eso, especular con eso. Después fuimos y acompañamos con Rodrigo, que me vino a acompañar a este programa, fuimos a la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Liberante, pensamos que el intendente iba a hacer lo mismo, yo lo hice, o sea, no estoy diciendo algo que yo no haya hecho. Yo en la última apertura de sesiones ordinarias del Consejo Liberante, en el 2007, el 1 de marzo, dije, se vota tal día, para que todo el mundo se preparara, porque yo creo en eso, creo en la calidad institucional. Bueno, en Córdoba la verdad que todo eso se ha polillado de la peor manera. Todos dicen que se va a votar el 25 de junio, es casi una certeza, lo dicen desde adentro, falta la oficialización. La elección provincial. La elección provincial. Son tres meses de tiempo de campaña, ¿es suficiente para que ustedes tienen ese tiempo en la cabeza, como decir, ya tenemos todo planeado para salir a competir? Yo te soy sincero, nosotros no tenemos estructura para aguantar una campaña de 100 días. Mucho más con un peronismo desesperado, desbocado, gastando fortuna, fortuna, fortuna. Yo, por Dios, no los quiero poner en un lugar incómodo a ninguno de ustedes, pero tengo la obligación de decir que la plata que no está en la salud pública, en la educación de calidad, arrancamos el año lectivo con paro. La plata que no está en la seguridad. El primero, y esto los desafío porque estuvieron ahí, por lo menos Juan Manuel González tuvo la apertura de la sesión ordinaria del Consejo Liberante, el intendente de Córdoba se iba escoltado por ocho policías de civil del grupo Éter, y no pueden conseguir un policía hoy, hoy, mientras nosotros hacemos esta nota, están convocando a los retirados, ofreciéndole que hasta fin de año los incorporan al servicio activo, pagándole dos licencias, porque tienen desmantelado el sistema de seguridad. Ahora el intendente se dé lujo de andar con ocho uniformados, del Éter, ¿para custodiar a quién? Se lo dije ahí, le digo, ¿qué pasa? ¿Cuántas amenazas hay? Ante un aparato monstruoso en comunicación, en atropello comunicacional, no podés entrar a internet, no podés entrar a internet que te vuelve loco, la cara es la llora que pasa, es horrible. No podés escuchar la radio, el domingo el partido, iba a la cancha, quería escuchar, te matan con la pauta. La plata de todos nosotros puesta en la publicidad. ¿Cómo aguantas 100 días de campaña ante semejante aparato? Así que, bueno, vamos a hacer lo posible para tener una campaña corta, efectiva, efectista, firme. Una parte, el núcleo de una campaña también y de prepararse para un gobierno es justamente el armado de propuestas. Vos que traés el tema, justamente el de la seguridad, ustedes lo vienen planteando desde la oposición, claramente va a ser un eje en la campaña porque es una preocupación genuina de la gente, en Córdoba y en el país también. Vos mencionabas la situación aquí en Córdoba. ¿Tienen una propuesta, más allá de cómo se dirima la cuestión entre vos y Rodrigo, tenés vocación de ser gobernador? ¿Cuál es tu idea por dónde se tendría que mejorar la situación de la seguridad en Argentina? Primero tenés que invertir, Flor, tenés que invertir. En la provincia. Tenés que animarte a invertir. Aunque sea el alineamiento que genera, digamos. La que le quitaste a los jubilados, la que le quitaste a la salud, la que le quitaste a los docentes, la que le quitaste a la seguridad, la tenés que volver a poner, la tenés que poner, tenés que invertir. Tenés que invertir con salario digno, con capacitación, con programas, con proyectos, tenés que integrar, tenés que despolitizar la policía. Tenés que acreditarle el criterio partidario a la policía. La carrera policial se convirtió en una carrera política. Un comisario inspector llega a comisario inspector y cuando quiere ascender a comisario mayor, si se pelea con el legislador departamental, se le acabó la carrera, se vuelve a su casa con 51 años. Tenemos que terminar con esa partidización que tiene la policía de la provincia de Córdoba. Tenemos que formar cuadros, tenemos que integrarlos, tenemos que armar un esquema de investigación policial que hoy hemos perdido los cuadros policiales que investigaban el delito complejo en la provincia de Córdoba. Preguntale a cualquier fiscal, te va a decir quién andan buscando policías retirados para ver si de alguna manera pueden tenerlo. No hay policías que investiguen. Y esos cambios que suenan buenos, pero muy estructurales, ¿cuánto tiempo llevan? Porque viste que la gente demanda soluciones ya. Ese es el problema. Bueno, pero mientras tanto tenés que invertir. ¿Qué más patrulleros? Tenés que invertir en serio. Tenés que invertir en serio, tenés que invertir en capacitación. Se incorporó un sistema de cámaras. Se usa creo que el 5% de la capacidad de esas cámaras. Porque no tenés personal capacitado para el estudio. Porque esas cámaras te pueden detectar un montón de cuestiones, pero una cámara no te para un hecho delictivo, una cámara te puede identificar al autor material. Entonces tenés que tener toda una capacitación. Tiene que haber un acompañamiento del Poder Judicial, de la Policía Judicial. ¿Y la provincia tiene margen económico para hacerse inversión? Sí, lo tiene. Lo que pasa es que tenés que destinar los recursos a lo que le voy y le está jodiendo la vida a la gente. Y en eso también hay que darle un nivel de prioridad. Como en tu casa, Flor. En tu casa a vos no se te ocurre cambiar el auto si tenés dificultades para que los chicos puedan ir a la escuela más o menos equipados. Entonces uno dice, vamos a darle una prioridad. Ahora, si la prioridad es la obra pública con impacto electoral y bueno, viejo, estamos jodidos. Acá el Ministro de Seguridad, Julián López, dice que tienen alrededor de 22.000 policías en la provincia. Sí, de los cuales hay no menos de 6.000 que están en situación de actividad de... ¿Hace falta más policía en Córdoba? Hace falta más policía, hace falta más capacitada, hace falta más formación de cuadros policiales y hace falta una distribución inteligente del recurso humano. Sí, el Chico López no tiene idea, con todo respeto lo voy a decir. ¿Dónde está Julián? Julián, lo pusieron, pobrecito, para resolver el problema de Blas Correa y tratar de apaciguar a una madre destrozada, pusieron a una jefe policía, por Dios. Hoy en la reunión con los policías retirados, no tenía respuesta para darle a personal que tiene mucha más antigüedad que la jefe policía, encargada de la capacitación, encargada de la formación y mirá el problema que tenemos con los cuadros policiales. Esta mujer fue la encargada de formar los cuadros policiales que intervinieron en la causa de Blas Correa. Y sin embargo, digo, no quiero que era un dirigente quejoso, voy a tener 90 días de campaña con nuestra estructura política, pero quiero que sepan que estas cosas hay que decirlas, porque si no la decimos, la terminamos pagando con nuestra vida. ¿Qué diferencia hay entre Córdoba y Rosario? ¿Que el sicariato está más institucionalizado? ¿O qué, o el tema de la droga acá en Córdoba no vamos a hablar? Marcaba un punto crítico, que es encontrar gente calificada para las áreas de conducción de la seguridad. ¿Tienen ustedes, tenés vos gente para el equipo? Si vos despolitizás la policía, si vos despolitizás la policía y garantizás la carrera policial conforme al mérito, cosa que en la Argentina está prohibido, es una mala palabra ser meritorio, es una mala palabra escalar conforme al mérito y no al acomodo político, para decir a que la política, eso es una palabra pecaminosa, y vos vas a poder tener una carrera policial, y vos vas a poder, tipo, que se formen, que se preparen, que los puedas incentivar, como en la docencia. ¿Cómo querer tener docentes capacitados, que haya una carrera de docentes, y los tipos, ¿cómo se van a capacitar con el salario miserable que tienen? Entonces vos tenés que apostar, apostar a una decisión. ¿Y por qué me atrevo a ser tan contundente con este tema? Porque después de casi 24 años y medio, uno puede haber exigido, podemos exigir los cordobeses otra calidad. No nos comparemos con formos, a carajo. Somos Córdoba, entonces cuando yo me escucho y decimos, un tío lo escuchaba el gobernador, y yo le tengo cariño, es que Areti, la verdad que le tengo cariño, ya me olvidé que me robó en el 2007, ya le tengo cariño. Se está yendo y ojalá se vaya bárbaro, y voy a hacer lo imposible para honrar su legado. Ahora también digo, bueno, podés llenarte la boca hablando de cuestiones, cuando en Córdoba has destruido la calidad, has destruido la calidad de la justicia, has destruido la calidad en serio de la educación, has paralizado e invisibilizado la salud pública, has destrozado la previsión social. Bueno, te llevo ese tema, porque vos planteabas justamente que habría recursos, por ejemplo, para invertir en seguridad. Pero, por ejemplo, la provincia tiene esta situación con la caja de jubilaciones, hay un déficit enorme, ahora se abrió la discusión con la Nación, que no envía la parte que le corresponde. Bueno, pero Flor... ¿Qué harías vos con la caja de jubilaciones? Pero Flor, lo primero que haría memoria, nos encerraron a nosotros con tres casos de COVID positivos en el mercado norte y le cagaron el salario a tipos que aportaron durante 35 años. Pero hay margen para subir las jubilaciones. Fue una bajeza. Yo lo que te quiero decir es que vos no podés, no podés construir una carrera educativa, no podés construir una carrera en seguridad, no podés construir una carrera en ningún lugar, si un tipo trabaja, aporta y no sabe en qué momento le van a robar su jubilación los próximos 15 años de vida. Tenés que ser... En eso tenés que tener una cuota de humanidad. A toda esa gente a la que le metieron la mano en el bolso, a todos esos jubilados cordobeses a los que le robaron ese día que nos encerraron bajo el pretexto del COVID con tres casos positivos en el mercado norte, le metieron la mano a la previsión social y ¿a dónde fueron a parar los recursos? Ahora resulta que el gobierno nacional le está debiendo a Córdoba 110 mil millones de pesos. Y ¿dónde está? ¿Dónde hiciste los reclamos? Yo quiero decir esto. Pues cuando lo escucho Esquiarete y a este gobierno querés diferenciarse cuando tienen un pacto con el quinerismo. Yardyora tiene un pacto con el quinerismo, aquí lo quiero decir para que tengan en claro. Yardyora tiene un pacto con el quinerismo, el quinerismo y la Cámpora lo va a acompañar a Yardyora en las listas y en la campaña electoral de junio de este año. Lo van a acompañar porque son parte del mismo proceso político. Ahora, cuando te querés diferenciar del quinerismo, pero en la misma semana que Esquiarete hace el anuncio que somos distintos del quinerismo y tu diputado vota en el populismo de jubilar 800 mil por argentinos. Pero vos estás diciendo que hay que subir la jubilación acá y eso fue justamente una moratoria previsional que le permite a gente jubilarse en el sistema nacional que las jubilaciones son enormemente más chicas que las provinciales. Pero Flor, pero no deja de ser un acto de populismo absoluto. Porque a la larga lo que terminás igualando es con la jubilación del tipo que aportó durante 35 años. Digo, por eso tenemos un régimen previsional destrozado en la Argentina y por eso habría que discutirlo y habría que plantearlo. Nosotros intentamos dar esa discusión en el 2017 y vos que aportaste a ustedes que le descuentan todos los meses. ¿Pero le bajarías, por ejemplo, las jubilaciones a la justicia en Córdoba para hacer más sustentable el sistema? Yo no los creo en los regímenes de privilegio. Ya te digo, no creo. A mí, cuando el quinerismo me quiere correr con eso, muchachos, búsquenme a mí. Yo no creo en los regímenes de privilegio. Así que no creo que tengamos que tener jubilados de privilegio. Ahora, que tener que tener un tipo que conforme a la aporte que haya tenido pueda tener un haber jubilatorio de dignidad, de eso no tenga ninguna duda. Y eso no está pasando en Córdoba. Tenemos la jubilación docente más paupérrima de la República Argentina. Andá a buscar un pibe con vocación docente que quiera pararse frente a un aula con los salarios miserables que tenemos. Bueno, digo, esta es la discusión. Este año, estos meses vamos a discutir eso. ¿Qué modelo de provincia queremos? ¿Qué queremos? ¿Puentes maravillosos o queremos la otra comunidad? Esa es la discusión que todos queremos que empiece. Hablando de privilegios, la otra vaca sagrada de Córdoba es EPEC, una empresa que tiene muchos privilegios, en lo laboral sobre todo, y tiene un costo alto para los cordobeses, la luz. ¿Vos tenés ahí también una idea de meterte con EPEC, de ir a fondo, de cambiar la estructura que tiene EPEC hoy? Hoy me llegó la valencia de la luz. ¿Cuánto me llegó? No tengo idea. 54.600 pesos. ¿Pero qué? ¿Una pymeta? Hablamos con mi mujer, le decimos loco, pero... 54.600 pesos. Te la traigo, te la muestro, te la decimos... Claramente, bueno, perdiste el subsidio. No, pero te quiero decir... Pero más allá de eso es un monto enorme. Ahora digo, en 24 años nosotros no pudimos discutir con el gobierno central la asignación de tarifas y subsidios. ¿Qué pasa con la energía en Córdoba? ¿El costo de EPEC solamente o es un gobierno absolutamente ineficiente para reclamar lo que a Córdoba le interesa? Porque el empresario se queja del costo de la energía en Córdoba. Claro, ¿cómo no te va a quejar del costo de la energía si yo con un domicilio particular pago 54.000? ¿Te imaginas una pyme en Córdoba? ¿Cómo hace una pyme para poder producir, para poder armar una nueva línea de montaje, para poder tomar un nuevo empleado con ese costo de la energía, con ese costo impositivo? De la SOTA mismo, cuando quiso ir con EPEC, bueno, retrocedió, no pudo. Él tenía una idea de privatizar. Pero está ahí, bueno, porque todo es chantaje. ¿Se puede pensar en esa idea? Todo es chantaje. Hoy vos lo ves que los tipos lo chantajean al gremio con el tema del juicio que está parado y demorado en la justicia federal conforme al lavado de ese dinero que tenía alguna autoridad del gremio. Todo es así en Córdoba. Lamentablemente todo es de una chatura horrible. Bueno, ustedes no me hagan quilombo porque nosotros no le movemos el juicio. Entonces nosotros no le aceleramos el juicio, entonces la conducción no va a tener problemas y no va a tener que explicar cómo lavaba plata en los casinos. No, no funciona así. Mientras tanto los cordobeses pagamos la energía más cara de la República Dominicana. ¿Se puede bajar el costo, vos decís? Yo creo que hay que sentarse a discutir en serio. Hay que sentarse a discutir con el gobierno nacional. Nosotros tenemos inclusive la energía más cara que Santa Fe. Más cara que Santa Fe. Entonces digo, este modelo de la Córdoba que nos llenamos la boca, pero claro, el tamaño del traste, mi mamá decía de acuerdo al tamaño del traste, son los revenques. Claro, Córdoba tiene un traste grande porque es una de las provincias más ricas. Entonces yo digo, comparemos o no en serio, la pobreza y la marginalidad en Córdoba ha crecido como no creció en el conurbano bonaerense. Es que Arendt y el tío decían, tenemos casi 700 mil nuevos cordobeses conforme al último senso. Y eso es una buena señal. Vinieron a instalarse en el Gran Córdoba con un nivel de paupérrimo, de estándar de vida. Yo digo, en esta campaña nosotros vamos a tener que animarnos a poner sobre la mesa los problemas que tienen los cordobeses. Y vamos a tener que debatir en profundidad porque después de un cuarto de siglo creo que la oportunidad para que esta Córdoba pueda tener, aunque sea nostálgicamente, algo de lo que en algún momento la puso en el lugar que la puso. ¿Seguís sosteniendo que hay algunos ministros de Schiaretti que te gustaría tener? Sí, sí, vamos, vamos, claramente, nosotros no vamos a hacer ninguna locura. No vamos a hacer ninguna locura, lo hemos hablado mucho con Rodrigo, no vamos a hacer ninguna locura. O sea, no, no, hay cosas que no es bueno poder cambiar desde 25 años. La locura es ningún cambio estructural drástico en la orientación de la gestión. Nosotros hemos hablado, yo me he encargado, vengo hablando, yo te lo he dicho, Flor, que hace mucho tiempo venimos hablando con todos los sectores, con todos los actores, nos hemos juntado, de hecho que el miércoles de esta semana con Rodrigo tenemos un almuerzo en Buenos Aires con Melconian, nos hemos juntado con todos los institutos, el de la Bolsa, el de la Fundación Mediterránea, hemos estado hablando con otras autoridades, no somos necios, no tenemos un problema ideológico. En la Mediterránea decían el otro día que bueno, antes en otra época no iban a los almuerzos, candidatos del perfil, claro tuyo, bueno y ahora estaban participando ahí también de los almuerzos, antes no me invitaban, ahora se ve que están viendo las encuestas, pero bueno, vamos, nosotros vamos a parte de... A propósito de la Bolsa, ¿qué pensás de lo que le dijo Tagle sobre Lamosas? Hablé con Manuel, ¿eh? Porque le mandé un cinto de interrogación así, y ¿sabes lo que nos pasó el otro día? Te voy a contar un cinto, estamos llegando con Rodrigo a la playa de estacionamiento de la Fundación Mediterránea, del hotel donde se hacía el tema, ¿quién estaciona al lado? Tagle. Y nos mira los dos, y dice, uy, empieza a explicar lo que le pasó, qué pun, qué pasa, le digo, Manuel esto se resuelve en cinco segundos, ahora vamos a salir, nos va a agarrar la prensa y voy a decir, miren, quiero decirles la verdad que viendo las últimas encuestas me parece que la dupla sería esta, se cagó de risa, no dijo nada, por supuesto, y seguimos caminando, pero él no explicó cómo fue el tema, está todo bien. Yo, la verdad, hasta la altura del partido, ser que cumplí 60 años, no, 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 yo ya no me enojo, tengo claro cómo el tema, sé que también me tengo que ganar el cariño de algunos, y eso me va a costar horrible, porque sé que va a costar un montón, pero en eso estoy también. Horacio Rodríguez Larreta, otro de los personajes de la semana, esta frase, bueno, fallida de la gallina, el tero, pero que fue, básicamente... Le mandé un WhatsApp, le dije, ahora que está en la agroactiva, loco, buscate alguna avícola que te cuente, es un plumudo, no, no, pero el que cacarea es el tero, y ponelo huevo en otro. Exacto, para el que no recuerde, apeló un refrán para hacer una crítica muy dura para lo que es el estilo de él contra Schiaretti, pero erró el animal, digamos. Pero esta cuestión, esta crítica tan dura del gobernador, ¿no?, sorprendió porque no, no, primero que él suele tener otro tono, y aparte las figuras nacionales de Junto por el Cambio, ninguna... Porque van a jugar fuerte. Sobre todo el PRO, no critica fuerte Schiaretti. Van a jugar fuerte, van a jugar fuerte, aparte está bien que lo diga. ¿Todas o es una cuestión de la reta? No, no, van a jugar, el que quiera ser presidente de la Argentina sabe que si no ganamos coros se le hace muy difícil, esto es así. Y yo me he encargado, y Rodrigo se ha encargado de ser muy claro, muy contundente, el que quiera gobernar este país sabe que tenemos que ganar Córdoba, hay que recuperar Córdoba para un proceso... Usted va a trabajar para Rodríguez Larreta, definitivamente. Nosotros vamos a trabajar ahora para ganar Córdoba. ¿Por qué es tu candidato a Larreta, tu candidato a presidente? Yo el tema nacional voy a hablar después que pase el tema provincial, pero tengo una relación bárbara con todo, bárbara con todo, tengo algún... Horacio, y lo digo públicamente, el tipo nos ha ofrecido, nos ha puesto a disposición todo su equipo, tiene gente muy preparada, muy formada, llevan muchos años manejando la ciudad más importante de la República Argentina, y la verdad, cuando le pedí, no me retació nada. Cuando le dije el tema de seguridad, me lo mandó Bursaco, cuando hablamos del tema de salud, nos mandó terrible ministro que tiene, ahora con el tema económico le hemos pedido si podemos participar con los equipos, me dijo, contá con lo que... Nosotros le tenemos que ahorrar a ustedes, porque el problema es que lo que te pasa en la gestión pública, que si vos querés aprender mientras gestionás, el que paga los consecuencias del contribuyente. Entonces, si hay cosas que están bien hechas, ¿cómo no copiarla? ¿Cómo no traerla? Y lo mismo hemos hablado con Patricia, Rodrigo habla permanentemente con Mauricio, hemos hablado con todos los dirigentes, Rodrigo se encargó de hablar con Morales, con Mane y con otros radicales. O sea, el día que podamos lanzar nuestra campaña, hemos hablado con Rodrigo, la idea nuestra es que estén todos acá poniendo la cara y diciendo que queremos recuperar a Córdoba. Bien, bueno, bueno. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Se nos pasó el tiempo, como siempre, con este invitado, pero bueno, vamos a... No, gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad. Ya casi que fue una conversación con un candidato a gobernador, pero vamos a ver... No, 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 no se apresuren. ...en los próximos días. No se apresuren. No se apresuren. Gracias, Luis. Gracias. Nos vamos ahora a un corte, pero no se vayan porque tenemos mucho más boiboto, por supuesto. ¡Gracias!